¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Una cumbia sabrosa! ¡Allá! ¡Para sonido al mix! ¡Oigo de llamo de Toluca! ¡Para Miriam! ¡Sui! ¡Con somón! ¡Ajá! ¡Diablo de Toluca! ¡Para Alexandra! ¡Para Alexandra! ¡Hermana de Galuza! ¡Todos los Galuzas! ¡Hermano Centeno! ¡Allá! ¡Es solo de los Diablo Manía! ¡Vámos a bailar! ¡Todos los de Penincoscientes! ¡Veces de Manía! ¡Allá! ¡Bono Barrio Vino! ¡Bono Barrio Vino! ¡Ajá! ¡Venga ese sabor! ¡Torito Timbal! ¡Pero que tocas bien perrón! ¡Ay, me guala! ¡Para mi compadre! ¡Ese es Gaviota! ¡Y Johanna! ¡Con mucho amor! ¡Soy tú quien? ¡El Diablo de Toluca! ¡Ajá! ¡Y se mientras siga el sol brillando! ¡La luz siga brillando! ¡No te sigas brillando! ¡Para siempre sigas mirándote! ¡Todas las mejores organizaciones! ¡Siempre te vamos apoyando! ¡Todas las organizaciones! ¡Locos! ¡El famoso Osvaldo! ¡Alguien! ¡Ay, yo quiero! ¡El Diablo de Toluca! ¡Obo dicen! ¡Ajá! ¡Sabor! ¡Aquí está el machete desde siempre! ¡A ti pensado desde siempre de Toluca! ¡Allá! ¡Allá! ¡Eso nos llenamos con Mr. Robot! ¡Aquí está el postre! ¡Bichita hispanias y operación de Toluca! ¡La sala! ¡Ay, con quién! ¡El Diablo de Toluca! ¡Venga los amores! ¡Y se! ¡Allá! 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 ¡Ajá! 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 ¡Para mi amor Teresita! ¡Ese patotas! ¡Allá! ¡Allá! ¡Para el Terry! ¡Hoy te regreso a las andadas! ¡Allá! ¡Todos los esquíngles locos! ¡Espa loca! ¡Allá! 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 ¡Y se! ¡Todo el pueblo de Juárez! ¡Todos los chicos Aventura! ¡Felipe! ¡Ita! ¡Chupamela! ¡Chupamela! ¡Dodinés al Juan Serler! ¡Diños y mayá! ¡Para jaciel! ¡Ay, con quién! ¡El Diablo de Toluca! Niños Aventura Puñel Loco Niños Activos Todos los Zonas NSA NBB Niños Verdes Esta noche la cumbia De los lobos Sabón Toda la grosvería Seguí de que una pena Eso es Ese talibán Allá ¿Dónde está el cito? Anda con el van ese Vamos a bailar Pinchecito en chaquetas Pisa Lata Verde Pisa Lata Verde Lata Amarilla Quiero un beso de Toma Zerrilla Hola Presión Solidera Barrio Negro Hola Banda Malinalco Ese es Sí Vamos a bailar Ah, ah, ah Esta noche rey Este improviso Para la princesa Nelly Hernández Hernández Heidy Ese huevo El Diablo de Toluca Dice porque teníamos Que tenés el mejor Por que tenés el más chingado No es el principal Siempre teníamos el corazón Niños de rura Interactivos Estadística Toch A Pues ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!